Hola chamas, yo soy Alcor y hoy voy a hablar sobre las armas del Grimorio de la Sirenita Clérigo Sin y Rapunzel Artillera. Entonces veamos, este Grimorio cuenta con 4 armas nuevas, las cuales son un arma de proyectiles, un bastón, un instrumento y un arma pesada. Esta reseña se va a enfocar en las habilidades de Coliseo solamente. Tenemos un arma de proyectiles, coste de 19 con muchos puntos invertidos en el ataque físico. Su activa es rango 4 con efecto añadido y su pasiva es reposición de magia 3. Esta arma es decente, solo porque trae una clase incluida, ya que tiene mucho ataque físico y bajo ataque mágico y defensas. Encima tiene reposición, la cual es la tercera pasiva más útil para los artilleros. Por lo menos es rango 3. Después tenemos un bastón, su activa es de 1 a 2 objetivos, lo cual lo hace inútil. No voy a agregar nada más, esto solo es arma de clase. Después tenemos un instrumento, coste de 19, inclinado al ataque físico y defensa física. Su activa es rango 3, de 1 a 2 objetivos y afecta el ataque físico y defensa física. Su pasiva es bendición de apoyo 2. Esta es un arma que puede ser llamativa para los soportes de gremios físicos. La activa es común, pero algunas armas con activa similar no tienen bendición de apoyo. Hay que tener en cuenta que esta arma tiene evolución LL en un futuro. Por último tenemos una arma pesada, con coste de 19, un ataque físico decente y buenas defensas. Su activa es rango 4, de 1 a 2 objetivos con efecto añadido. Su pasiva es coraje del valiente 2. Esta es un arma buena, pero no es algo que activamente deban de buscar, ya que no hay otra cosa de valor para los atacantes físicos. Encima es elemento aire, el cual puede ser débil para algunos gremios en la actualidad. Ahora veamos las clases. Rapunzel Artillera al nivel 10 da 100 puntos de vida, 300 puntos de defensa mágica y 100 puntos de defensa mágica. La Arcana 1 da 400 puntos de defensa mágica. La Arcana 2 da 400 puntos de defensa mágica. La Arcana 3 da 400 puntos de ataque mágico. Y más 2% de daño mágico al equiparse en una clase de proyectiles. Esta es una clase base de Artillera. Si les faltan clases equipables, busquen las clases Sin, ya que las clases base no dan bonos extra más allá del daño aumentado. Después tenemos a la Sirenita Clérigo Sin. Al nivel 10 da 100 puntos de defensa mágica, 100 puntos de ataque físico, 100 puntos de ataque mágico, 1000 puntos de defensa física al equiparse y más 2% de curaciones al equiparse en una clase Clérigo. La Arcana 1 da 400 puntos de vida, la Arcana 2 da 1000 puntos de defensa física al equiparse y la Arcana 3 da 800 puntos de defensa física. Esta es una clase Sin Clérigo con puntajes promedio y especializada en defensa física. Recuerden que ambas estadísticas de defensa influyen en las curaciones y no necesariamente necesitan estar parejas. Ahora, este banner es perfecto para Clérigos, ya que está cargado de ambas defensas. Ojo, la comunidad especula que se viene un bastón, UR o habilidad más 1 para el banner de especialización, así que les recomiendo esperar. Para daño mágico está el arma de proyectiles con la clase, para daño físico está el mazo de aire, para magos no hay nada, para Clérigos están las dos clases con un 50% de obtener algo útil y para soportes está el instrumento. Y eso sería todo, muchas gracias por acompañarme, cuéntame, ¿vas a tirar? Yo me voy a esperar a ver qué trae el Grimorio de especialización. Si les fue útil esta información, déjenme un like aquí abajo y compartan con su gremio. Yo soy Alcor y yo les veo en un próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!